Enciende mi candela Enciende mi candela Para gozar, para bailar Candela, mamá Para gozar, para bailar Candela, mamá Candela, 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 candela ¿Alguien se puede definir como el fundador de Nueva Lima? ¿O siempre se echan así? ¿Los acá presentes? Bueno, ya que estoy acá No, la verdad Todos estábamos dispersos en ese momento Antes habíamos tocado juntos en varios grupos En uno de mis viajes a Brasil Vi en un letrero tirado ahí Que decía Nueva Lima A 30 kilómetros En Belo Horizonte Y se me quedó grabada la idea Y luego conversando con Rafael Que también tenía sus canciones en Londres Comenzamos a producirlas Ramón intervino Pierpa también Ya en Perú Quedó la idea de lo nuevo en Lima Y tratar de sacar los músicos clásicos Y mezclarlos con las cosas modernas Que ya habíamos aprendido Entonces Ese fue un proyecto Nueva Lima Que queríamos hacer realmente Nunca perdimos el contacto Porque ya veníamos tocando juntos Desde el 87 ¿Como qué? Como diferente banda El avispón verde Siempre lo diferente Circo ficción Y desde el 87 Tocábamos una banda metal Que se llamaba Curriculum Mortis Pero tan viejos no son ustedes Desde el 87 ¿Qué edad tenía en el 87? 15 Desde ahí tocamos En el 88 Nos fuimos de gira a Chile Con Curriculum Mortis Así Ya estábamos tocando Desde hace ya 20, 20 años Ya tengo 36 Tenía que salir con permiso Sí ¿Cómo se llamaba? Permiso de padre De los padres Ya por el medio de los 90 Nos fuimos a vivir afuera todos Era Hong Kong Yo a Londres Y además la Barcelona Y Ramón dice que va acá en Perú De los cuatro ciclos que tocábamos En el avispón y circo Y seguimos Recambiando canciones Ya pero por mail Así que escucha este MP3 Y así que Y me voy a con Cali Comenzó un día Íbamos a hacer el avispón 3 Creo Sí Y después saliendo Vamos a llamar a otra cosa Porque ya estamos Ya yéndonos por otro rumbo Y así comenzó la Nueva Lima Como dice ¿Y cuáles eran las primeras influencias? Cuando tenían 15 años ¿Qué estaban escuchando? Bueno En los 15 comenzamos bien Bien metal ¿Qué es? Heavy metal Después trash Pasando más a hardcore Más violento Y después Medio que nos suavizamos Y nos vamos al progresivo Por ahí empezamos Nosotros Y luego nos hemos ido suavizando Siempre está la esencia Yo creo que atrás De que has tenido una base fuerte Y así que la música sea densa Y no sea una cosa light Entonces yo creo que Bueno Eso influye bastante en su nivel Lo anima a esa base Que tenemos fuerte Así de bajo Profundo De Black Sabbath Está atrás ¿A quién se le ocurrió Incorporar lo criollo Y lo afroperuano? Creo que fue viniendo De todos A la vez Por ejemplo A Cali se le ocurrió En el primer disco Llamar a Mangué Para probar Grabar unos cajones En un par de canciones Que no necesariamente Era música afroperuana Ahí conocimos a Mangué Después a Cotito Lo mismo Y hoy hice una canción Donde se me ocurrió Meterle un coro De No Valentín Encima Y así poco a poco Se fue creando la idea Y realmente sin darnos cuenta Después vino Milagros Que la recomendó Cotito Y Mangué Ambos por diferentes lados Digamos Separados Y empezamos a grabar Las canciones Y cuando nos dimos cuenta Básicamente Ya éramos un grupo afroperuano O no sé Bastante afroperuano Pero la rítmica básica ¿Cuál es? Juan Medrano Cotito Cajonero Mangué Vázquez Conguero Y Cajón también Bartes Margo Mosquera Hace los bongos Y el cajón Y las dobles voces Y a Milagros Es la voz principal Cotito también Hace la voz principal En algunas canciones Y no la base Somos nosotros ¿No? Que Rafael toca la guitarra Yo toco el bajo Como tradicionalmente Ramón toca los teclados Y Grimaldo Hace la secuencia Muy Constantino Los timbales Volpe a tierra Volpe a tierra Volpe a tierra ¡Libertad! ¡Ah! ¡Ese! ¡Opa! Negro será presidencia, negro ministro será Negro canta a la misa, negro será abogado Negro canta a la misa, negro será abogado ¡Bien! 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 Los blancos tiran caleza, los blancos su agua cargar Que ya los negros no sirven, que ya tienen libertad Que ya tienen libertad, que ya tienen libertad ¡Francico, franciquito! ¡Qué buenos tiempos, 200 de libertad! 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 ¡Coba! Ya no vuelvas a la pampa para cosechas acá Ya no tenemos cadenas y ahora podemos gritar Y ahora podemos gritar Gracias a Ramón Castilla que anunció la libertad Ahora ya somos libres y podemos pesechar Y podemos pesechar a Francisco, franciquito ¡Qué buenos tiempos, 200 de libertad! 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 Música Música